¡Epa compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. E hija. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad de...? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Nuestro socialismo en el marco de América Latina y en el marco de América Latina y en el marco de América Latina. Nuestro socialismo en el marco de América Latina y en el marco de América Latina y en el marco de América Latina. Por favor, dame esto, pues. Laila Tajaldine y Larisa Costa, ¿qué tal? O sea, la cosa se pone buena hoy. No, regalé a mi papá. Esa, Laila, ¿qué es? Nada, tranquilo. Es que a mi papá se acostumbró. ¿Sí? Sí. Orgasmo periodístico. Pero echa el cuento, porque si no va a quedar muy mal. Sí, no, porque ahorita acabo de pasar el Twitter, sacarlo del aire, entonces le respondieron a Larisa, le dijeron, ¡ay, si la ojilla está buena, ahora va a estar mejor! Está la mujer que me provoca orgasmos periodísticos. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ah, mira, un saludo. Pues yo hoy iba a tener a cuatro mujeres aquí. Pero mira, está en Morón. Un saludo a Erika Ortega, que la íbamos a tener hoy aquí, pero no pudo, no llegó a tiempo y viene remolida. Tranquilo, Erika. Pronto vamos a tenerte aquí. Y una que se me escapó. Madeline García. Pues queremos hablar del tema de OPPOR, Gene Sharp. O sea, sobre todo por el otro día, en la celebración del día del periodista, estuvimos hablando Madeline y yo sobre el tema de OPPOR en Nicaragua. Ahora, es que el tema de OPPOR es ahora una mezcla, es una ensalada, pero es el mismo guión de Venezuela, es el mismo guión que están tratando de aplicar en Bolivia. Es el mismo guión, bueno, en Ecuador no le hace falta con Lenín ahí. Este, y en Nicaragua que lo están aplicando durísimo, también lo están aplicando en El Salvador. En El Salvador. Ya vamos a hablar de eso. Oye, se me ocurrió algo, ¿no? Una de esas, una silbadas mía. Tú sabes que hoy estuve conversando con Pascualina, un abrazo a Pascualina, estuvimos conversando un rato. Este, Pascualina está terminando un libro bien interesante sobre la hiperinflación. Para ir explicando la hiperinflación, pero con ejemplos. Ya nosotros habíamos hecho un trabajo con lo de la República de Weimar y así fuimos haciendo varios trabajos. Pero ella está dedicando tiempos y esfuerzos a este libro sobre la hiperinflación. Pero hay una cosa que yo le dije a Pascualina hoy, que yo le debo a ella un comentario. Primero por camarada comprometida. Pascualina, para quienes todos los conocen, tú misma la conoces, la dice. Claro, por supuesto. Pascualina es una persona excelente, trabajadora. Pascualina, no hay un dato que ella refleje en el libro, por ejemplo, en el libro de la mano visible del mercado, o de todos los análisis que ha hecho, análisis que yo he presentado consecutivamente aquí. Pero no hay análisis que Pascualina no haya hecho con rigurosidad científica, con datos econométricos, como debe hacerse. Cuando Pascualina dice algo, es porque, de acuerdo a números y de acuerdo a estadísticas, ella basa todo su análisis en base a estadísticas. Pero últimamente, y yo hasta aquí entro yo, en lo que es el comentario que le debo a Pascualina, últimamente yo he visto que el ataque ha sido feroz contra ella. Desde el momento en que ella, o sea, no es solamente que nosotros le entregamos un documento, un documento que avaló cerca de 25 personas, sino que la han agarrado específicamente contra ella. Pero lo terrible es que el agarrarla contra ella ha sido casi que personal y no de afuera, de adentro, de nuestra fila. Yo debo este comentario. Pascualina, todo aquel que quiera entrar en una discusión y debate tiene que ir con datos científicos. No se puede descalificar a una persona, y menos faltarle respeto. No se puede descalificar ni faltarle respeto a una persona sin tener un solo dato. O por lo menos, defender la tesis. Yo digo, aquí, con toda responsabilidad, defender tesis neoliberales. Hay que defenderlas con datos. Si hay una persona comprometida, una persona que no tiene interés de nada, mire, yo las veces que hablo con ella, pues somos igualitos los dos en ese sentido. No hay ningún interés que nos arrope. El interés único que tenemos es la nación, es el pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro, la defensa de la revolución, y sobre todo la defensa del legado del comandante Chávez. Todo aquel que quiera entrar en un debate, un debate que no tiene nada que ver con Pascualina nada más. Aquí hay un viaje de personas. Yo no entiendo por qué a Mario Silva no lo mencionan por ahí por ningún lado. No lo entiendo. Yo he ido aprendiendo. Pero los ataques contra Pascualina han sido hasta con falta de respeto. Y si hay una persona a la que yo defiendo, pero con las uñas, con las vísceras, es una persona como Pascualina Curso. Repito, si la idea es apartarla del trabajo revolucionario, están equivocados. Porque mientras uno más lo atacan, y sobre todo cuando lo atacan por atacarlo, por defender tesis neoliberales, esa es mi opinión, muy particular. Pero por defender tesis neoliberales, yo creo que es cuando uno más se empeña en demostrar que el legado del comandante Chávez tenía que ver con el socialismo. Y yo no hablo de cualquier socialismo, hablo de un socialismo que hoy está siendo estudiado en todo el planeta. Yo le decía en estos días, Sheila, nos hizo unas entrevistas, tranquilo. Sheila nos hizo unas entrevistas a cada uno de nosotros para el Día del Periodista. Día de la Comunicación. Hoy yo pensaba pasar la entrevista completa. Lo que pasa es que no pude. Yo pensaba pasarla, pero yo tengo mi opinión con respecto al Día del Periodista. Tú la viste. Tú fuiste la que me tomó la entrevista. Y yo le tengo mucho respeto a esta profesión. Pero tampoco yo espero que de esta profesión la conviertan en una basura en donde ni tiros ni troyanos. O sea, tampoco yo creo en la imparcialidad. Eso es mentira, cada quien tiene su corazón. Y una de las cosas que yo decía en esa entrevista, yo pensaba pasarla, Sheila. O por lo menos un resumen. Por lo menos un resumen. Que si algo nos enseñó el Comandante Chávez, es escribir la verdad. Con la verdad, no temo, ni temo, ni ofendo. Ni ofendo. Y el Comandante Chávez era estricto con el tema de la verdad. Y hay una cosa que dije yo ahí. Todos nosotros deberíamos aprender del periodismo y la comunicación que tenía Chávez. No hay un comunicador en la tierra. Como fue Chávez. Como lo hizo Chávez. La comunicación que hizo Chávez fue una comunicación de decodificación de las masas. No solamente las masas del pueblo venezolano. La decodificación de las masas en el mundo. De los pueblos que están peleando por su libertad. Peleando por sus derechos. Ese era Chávez. Chávez nos enseñó eso. Entonces cuando... Cuando privan los intereses... Es mejor que uno se retire. El día que privan los intereses para algo que yo esté haciendo, yo no tengo nada que hacer aquí. Por eso yo defiendo a Pascualina. Y la defiendo, repito, con las uñas, la defiendo con las vísceras. Y últimamente ni siquiera ha sido un debate. Ha sido una especie de ataque artero y grosero. Para una persona que incluso... Yo me atrevo a asegurar esto. Pascualina no es una mujer de confrontaciones. Pascualina dice las cosas por todo el cañón duro y la verdad. Pero nunca levanta la voz. Jamás. Ni nunca le verás una grosería ni una ofensa. ¿Eh? Todos los números que respaldan el trabajo de Pascualina Curcio... Están... O en el Banco Central... O están en instituciones financieras del mundo. Pero Pascualina no habla por hablar. Ni se desboca o le entran crisis para tratar de defender un tipo de modelo... Que dicho sea de paso... Ustedes quieren defenderlo, defiendanlo. Pero salgan para adelante. Y hay que ser responsables para defender ese tipo de modelo. ¿Eh? Es lo que yo pienso. Y lo digo responsablemente. Es el ataque pendejo que tienen. O sea, agarren... Agarren y saquen sus cuentas. Y digan por qué... Por qué, por ejemplo... La liberación del tipo de cambio... Es bueno para el país. O por qué vender el oro... Que nuestra... Nuestra fortaleza financiera... Es bueno para el país. O por qué... No respaldar la moneda... Es bueno para el país. Él y... Él y... Yo hoy... Le dije... Entre otras cosas que estuvimos conversando... Le dije a Pascualina... Le dije, Pascualina, pero es que es un tema de proporción. El tema de la proporción entre salario... Y... Y producto. En este momento se está haciendo una discusión. Una discusión sobre el tema de los precios. Los precios justos. Acordados. Precios acordados es la cosa. Y yo le dije a Pascualina... Pascualina, ven acá. Pero los precios acordados prácticamente... Los están tratando de imponer... Desde el sector privado. Y parece que hay algunos que acompañan esa idea. Los están tratando de imponer con el... Con el... Con el precio de... De Dollar Today. Entonces yo le dije a Pascualina... Hoy, una... Una silbada de las mías. Pascualina se puso a reír. Pues yo agarro y le digo... Coño, Pascualina, pero así como están... ¿Verdad? Los señores empresarios... Y las transnacionales tratando de imponer precios... Con el tipo de cambio ilegal... O el tipo de cambio criminal... Bueno, entonces nosotros podemos sacar una cuenta... Rapidito. Entonces podemos decir... ¿Verdad? Podemos decir... Por ejemplo... Que si el salario son 5 millones 550 mil... Y yo hago el cálculo por el dólar implícito... Que son 80 mil... Yo puedo decir que el salario... Debería ser... A poco de otra cosa. Este... La especie es que andan por ahí... Es que... No, que un salario... Es menos de un dólar... Mensual. Sé lo que están diciendo en el exterior. No puedes comprar comida... No puedes... Porque es el ataque artero contra la economía... Contra el pueblo venezolano... Y contra la revolución bolivariana. Pero yo le dije a Pascualina... Bueno, vamos a hacer una vaina pues... Vamos a hacer un cálculo... Entonces 5 millones 550 mil... Yo agarro y hago el cálculo... ¿Verdad? Igualito como ellos... Lo llevo a dólares... Que son 65 dólares... Y lo multiplico por 3... Por 3 y medio... Que está el dólar criminal... Ese debería ser el salario... Proporcionalmente con los productos... ¿Cierto o no? Digo... Digo... La Pascualina se puso a reír... Y yo le dije... No, pues que tiene que ser así... O sea... Ah... Llega un empresario... Se sienta y te trata de imponer un precio... Con el dólar... Con... Ajustado al dólar criminal... Pero cuando tú le dices... Bueno, vamos a hacer una vaina... Vamos a hacer cálculo del salario... Con el dólar criminal también pues... Claro... Entonces el salario no sería 5 millones 550... Para que tú veas... El salario serían 65 por 3 y medio... Saquen la cuenta... Ahí sí... Los productos comenzarían a tener proporción... Si es que vamos a hablar... Que esa no es la forma... Porque eso haría... La hiperinflación sirvía la... Arriba... Pero esa no es la fórmula... Sin embargo... No, camarada... Por eso es el ataque que tienen contra Pascualina... Porque Pascualina siempre habla... Es más... Pascualina hoy... Me decía... Que el dólar no está en 80 mil... Como aparece el dólar implícito... Y que está puesto en todas las... Las páginas de cambio... Ella me dice que cuando ella saca la cuenta... El dólar... Estaría en 40 mil... Y si yo hiciera esa misma silbada ahorita... Y hago el cálculo... A 40 mil bolívares... Y luego lo llevo al dólar criminal... Serían 55 dólares por salario... ¿Eh? Esta coño... Un poquito de... De respeto... Respeto por quienes... Porque la conozco... Porque una... Muy... Pero muy... Ferviente... Trabajadora y revolucionaria... Cuando vayan a atacar... Ataquen con base... O respondan... Dentro del... Del marco del... Del respeto... Como debe ser... Dentro del respeto... Que crea que Pascualina no tiene la razón... Véngase con numeritos en la mano... Pascualina demostró aquí que había... Que había un... Que el dólar criminal está detrás de toda la guerra económica... Aquí se demostró... En este programa... Se demostró lo de la distribución... Este... ¿Cómo se llama? Inflación inducida... Inflación inducida y distribución... Este... ¿Cómo se llama? Planificada... Y la producción... Planificada también... ¿Para qué? Para joder al pueblo... Porque hay que tenerlo en cuenta... Méterselo aquí en la cabeza... Mi tema no es que yo voy a pelear con una persona... Un camarada... Que no te... Que tengo un punto de vista... Que a mí no me guste... No... Yo me puedo sentar a confrontar con él... Pero la idea es que yo le falte el respeto... No... No... Yo defiendo lo que hay que defender... Por eso es que últimamente estoy estalinista... Estamos... Estamos, ¿verdad? Sí... Paredón... Paredón... ¿Empezamos? Sí... Empezamos... Disculpen la... No, no... No, no... La discreción... No, pero es que no... Eso es el primer término... Yo no... Igualito que... Hoy me encuentro a uno... Al que quiero mucho... ¿Tú sabes una cosa que duele? Es... Es... Profundamente dolorosa... Que tú a una persona le tengas tanto cariño... Tanto amor por... Coño... Por los nexos, pues, que hay... Y que te venga... Con las mismas vainas que te hace un coño... Esta mosca es cualidad... Andar por aquí... Y que te venga con las mismas... Con las mismas armas de la oligarquía... Con las mismas armas del escuálido... Este que anda por ahí... Tú vienes y me pasa una foto... De unos zapatos de Jorge... Ah... Sí, sí... Las vainas propias... Las vainas propias... De la... De la... De la derecha... De la derecha que no... Que lleva 20 años rumiándose la revolución bolivariana... Entonces, encima de eso... Siendo revolucionario... Al que yo respeto muchísimo... Tenemos diferencias, pero... Muy dura... Yo le... Al que yo respeto muchísimo... Pero le agarre... Y lo multiplica por el dólar criminal... Coño, vale... Estás legale... Estás... Estás legitimando el dólar criminal... Estamos... Estamos más inteligentes, vale... Yo no me voy a sentar a discutir... Con una persona que viene a decirme a mí... Que si Jorge estaba usando unos zapatos... De yo no sé cuántos millones... Madre... Bueno, esa vaina... Esa vaina no me interesa a mí... Ese no es el problema... El problema es que tenemos que agarrar... Y avanzar con la revolución... Y salir para adelante... Claro... Pero eso responde justamente... Para alejar... A las masas de los líderes de la revolución... Entonces... Es el mecanismo también... Para que las masas se sientan... De alguna manera decepcionados... Eso está muy fríamente calculado... Y tiene un objetivo específico... Que no lo podemos desvalorar... Y que bueno... Está dentro del marco de lo que vamos a hablar ahorita... Así es... Para que tú veas... Dentro de ese marco... ¿Tú te acuerdas cuando decían que Chávez... Había una foto que decían el reloj de Chávez... Así es... Se repite... La camisa de Chávez... La corbata de Chávez... El zapato de Chávez... Ay no vale... Mire... Ya como uno está cansado de toda esa basura... Pues eso es basura... Pues se la pasan... Mire... Tú vieras... Tú vieras como están en las redes... Hay unos canales que están abriendo... Larisa... Tú que estás metida con la cuestión de las redes... Hay unos canales que están abriendo... En donde te dicen de una vez... Este... Nicolás Maduro va a ser puesto preso... Pero lo tan como... Ya... Maduro va a ser puesto preso mañana... O sea... Ya... Entonces... Los niveles de desesperación en el lado de la oposición... En el lado de los afectos a la oposición... Es terrible... Porque si le dicen a cada rato que Maduro va a estar preso... Y pasa el tiempo... Pasa el tiempo... Pasa lo de Cuba... Todos los cubanos allá en Miami diciendo... Se va a caer Fidel... Se va a caer Fidel... Y Fidel se murió tranquilito... Y sigue la revolución... Y sigue la revolución cubana ahí... Igualito va a pasar aquí en 20, 30 años... Compadre... Vamos a seguir teniendo revolución bolivariana... Porque es que... No es solamente el hecho... De que los líderes de ustedes son brutos... Brutos... Torpes... Sáenz de... Torpes... Sino que sus seguidores... Parece que se les pega la torpeza... Vamos a un corte y regresamos... Lo que aprendimos de Bob... El pensamiento y la escritura de Gene Sharp... Ha influido en nuestra forma de pensar... Y ha hecho nuestra lucha más eficaz... En un momento muy importante... Cuando estábamos preparándonos para la lucha decisiva... Creo que lo que Bob y Gene están haciendo... Es valiosísimo en todo el mundo... Y aunque las revoluciones no violentas... No pueden ser exportadas o importadas... El saber cómo aplicar la lucha no violenta... Sí puede transmitirse... Y se está transmitiendo ahora mismo... Mientras hablamos... Después de lo de Serbia... Estuvimos trabajando con georgianos... Ucranianos... Moldavos... Iraníes... Personas de Zimbabue... Colombia... Guatemala... Papúa Occidental... De lugares del mundo... Que no podría señalar en un mapa... En una ocasión... El presidente Chávez... Se refirió a nosotros como... Una pandilla de gringos... Y dijo que la institución... Albert Einstein... No entendía Venezuela... Nosotros hemos resistido aquí... Como diez chocs... De silla eléctrica... Gracias a qué... A la fortaleza de este pueblo... A la conciencia de la mayoría de los venezolanos y venezolanas... A la fortaleza creciente de nuestras nuevas instituciones... Y ni que nos metan en veinte sillas eléctricas más... Podrán derrocarnos... Fíjate... Ellos... Quieren prender la mecha... Quieren prender la mecha para que la mecha... Bueno... Vaya... Vaya... Alargándose... Alargándose... Hasta que un evento cualquiera... En cualquier momento... Haga detonar la carga explosiva... Vamos a ver... Cómo nos sale el dibujito aquí... La mecha lenta... ¿Verdad? La carga... Explosiva... Estrategia de mecha lenta... Le voy a poner yo aquí... Ahora... Fíjense... Ellos van a tratar de alargar... Alargar... Buscando... La explosión... Solo que aquí... Esa explosión no va a ocurrir... Explosión la del Caracaso... Aquí los únicos que pueden causar una explosión... Son las masas populares... No la oligarquía... Esa explosión... Estoy hablando por Venezuela... En algunos países... De Eurasia... La estrategia mecha lenta... Funcionó... Solo que... El caballero Jim Sharp... Su ideólogo... Y la fundación... Albert Einstein... Son los ideólogos de esa estrategia del golpe suave... Se están... Parece que aquí... No han tomado en cuenta algunos detalles... En casi todos los países donde esa estrategia funcionó... Mr. Sharp... Había gobiernos con poco apoyo popular... Y está... Ese es el antídoto pues... Ellos quieren... A lo mejor pequeñas explosiones... Andan alargando la mecha lenta... Alargándola... Como el que alarga... No hubo explosión... Entonces... Dale más... Dale más mecha... No hubo explosión tampoco este día... Dale más mecha... Y van a seguir alargando... Marchas... Eventos... Buscando alguna explosión... Si la explosión logra... Ocurrir... Si ellos logran... Nosotros vamos a tratar de que no ocurra... Es una gran responsabilidad... La que tenemos... Y yo estoy al frente de esa operación... Si es que logran... Explosiones... Serían... Vamos a graficarlas... En color verde... Si ellos logran... Explosiones... No sería la gran explosión... Que están... Con la que están soñando... Es imposible que ocurra... Miran bien... Las variables... Científicamente... Y concluirán... Que aquí es imposible... Que ocurra... Una explosión social... Para sacar este gobierno... Aquí es imposible... Podrían ocurrir... Perturbaciones... Pequeñas explosiones... Ellos andan buscándolas... Y se irían... Apagando... Claro... Esas pequeñas explosiones... Pueden dejar... Mucho daño... A la sociedad... Más odio... Puede dejar... Pudiera dejar... Ojalá que no... Sangre... Pudiera causar... Algunos muertos... Heridos... Aquí lo que también pudiera ocurrir... Es lo que voy a dibujar aquí... La mecha lenta... Un conjunto... De pequeñas explosiones... Y otra... Y otra... Pudieran dar nacimiento... A una gran explosión... Pero sería una gran explosión... Revolucionaria... Es la única explosión... Que aquí puede ocurrir... Sería una explosión... Que se devolvería... Contra ellos... Tampoco queremos que eso ocurra... Este plan de ustedes... Aquí en Venezuela... Olvídense... En último caso... En último caso... Lo que pudiera ocurrir... Es una... Explosión revolucionaria... Jacobina... Es un fenómeno mundial esto... Universal... Internacional... Por no decir mundial... Lo mismo pasó en Ecuador... En Bolivia... Contra Evo... Ah, cómo tratan a Evo... El indio... Es una visión... Fascista... Apartheid... Terrible... Terrible... De esas burguesías... De cada país... Pero que forman la burguesía mundial... Subordinada al imperio norteamericano... Y a los llamados valores... Del American way of life... Que le tratan de vender... Y meter a los pueblos... Por televisión... Por radio... Por telenovelas... Por películas de Hollywood... Y no sé qué más... Periódicos... Es la venta de la muerte... Se publicita la muerte... Destrócense... Destrócense... El imperio no se da cuenta... Que con esto despierta... Sigue despertando... Conciencia... Porque detrás de las preguntas... Están las respuestas... Y detrás de las respuestas... Está la conciencia... Venezuela está aportando... Modestamente... Un gramo... De esperanza... A la batalla... Por ese otro mundo posible... ¿Quién de las dos comienza? Tú, Lai... Bueno... Y justamente... Tendríamos que decir... El presidente... El comandante Chávez... Habló muy bien... De lo que estamos viviendo nosotros... Ahora en Venezuela... Ese golpe de mecha lenta... Ese ataque de mecha lenta... El presidente... Habló... Justamente... De que... No se estaba entendiendo... Al pueblo... Se hace... Incluso... Desde la base... Del desconocimiento... A un pueblo... Y el nivel de conciencia... Que él mismo ha llegado... Hay un elemento... Que yo... Siempre digo... Estos son métodos... Para invertir... Los procesos... Que se han dado... No solamente en la región... Sino también en el mundo... Ya lo decía... Aplicado en Neobrasia... Pero... Hay un elemento... Esencial en todo esto... Yo lo decía... Que era... La conciencia... Y en el caso de Venezuela... Es que... El pueblo venezolano... Tuvo suficiente tiempo... Y lo vio así... Para conocer... Qué es lo que es... Una revolución... Bolivariana... Como la estaba presentando... El comandante Chávez... Y como la continúa... El presidente Nicolás Mauro... Pero también pudo vivirla... Y pudo conocerla... Y entendió... Que quien le da... Al pueblo es el chavismo... Y quien la quita... Justamente... Son... Estos factores externos... Unidos con factores internos... Donde distorsionan... Todo... Este elemento económico... Los políticos... Incluso... Tenemos que hablar... El tema de la seguridad... Y... Este... Justamente... Son los que generan... Este factor... O estos problemas... Que hoy estamos viviendo... La sociedad venezolana... Pero el pueblo conoce... Y tuvo la oportunidad... De ver... Quien les da... Y hoy... Está viendo... Quien les quita... Y ese factor... De ver... Quien les quita... Se produjo... O se vio... En el resultado... De las recientes elecciones presidenciales... 68% de los votantes... Fueron elegir a Nicolás... Mauro como presidente de Venezuela... Y otro elemento... La debilidad... También... De ese... De esa derecha... En Venezuela... Que... Se vio... Bueno... Una gran debilidad... La falta... De una masa... Que lo sigue... Y es evidente... Que trajo estos resultados... Entonces... El manual... De James Sharp... Aplicado en Venezuela... Este manual... Incluso... Ratificado... Y fortalecido... Por Barack Obama... Que se sigue aplicando... Como una política sistemática... Que la que hemos visto... Por parte de Estados Unidos... Y que se mantiene en el tiempo... Hoy... Día... Estamos viendo... Que está fracasando en Venezuela... Y estamos seguros... De que... Eso que ellos quieren... Una explosión social... Justamente... Se viene a dar... Y aquí sí... Lo podemos decir... De mecha lenta... Pero en favor... Del pueblo... Transformando... Toda esta realidad... Política... Toda esta realidad... Económica... Toda esta realidad... Social... En función... De que... Obliga... Al propio... Al propio factor... Decisor... De la revolución... A plantearse... Un nuevo modelo... Mucho más rápido... Del que tenía pensado... Para resolver... Esta situación... Que... Que vivimos en el país... Dice... Decía el presidente... Nicolás Maduro... Algo en... En la... En su intervención... En el Panteón... Ajá... Hay algo que dijo allí... Primero que... Este... Que... Lo que haría... Y explica mucho... La... 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 Una... Intervención... O... La... Profundización... Por parte de ellos... De la... Desestabilización de Venezuela... Lo que provocaría es... Una radicalización de la revolución... Ajá... Sí... Bueno... Yo... Debo confesar... Que tenía tiempo... Que no veía... El... El... Análisis... Que hacía el comandante Chávez... En... En eso... Y... Como siempre me pasa... ¿No? Que cuando yo... Consigo un material... Que tenía tiempo... Que no veía de Chávez... Me ocurre... Personalmente... Como que descubro... Desde un nuevo nivel de conciencia... Lo que él intentaba explicar... ¿No? Porque nosotros también estamos aprendiendo... Constantemente... Incluso del enemigo... Y creo que eso es importante destacarlo... Ellos también... Eh... En el sentido de que ya entendemos... Que es lo que ocurre... Muchos de... De los pequeños... Eh... Momentos... En los que ellos han podido... Pues... Hacernos sentir... Más débiles... Eh... Ha sido por... La vía de la incertidumbre... Pero ya nosotros... Vamos aprendiendo... ¿No? Eh... Lo que Chávez decía ahí... Sobre el tema de... Las pequeñas explosiones... Que llevarán una explosión popular... Eh... Yo creo que sería... Que es lo que está más vigente ahorita... El... Y... Lo que... Este... Pues de alguna manera... Ellos están apostando... ¿No? A generar una gran explosión... Lo que no saben es que ese pueblo... No va a explotar... Para favorecer a la oligarquía... Ese pueblo... Ese pueblo... Además de que... Ya conoce... Efectivamente una revolución... Porque la vivió... Porque la ha vivido... También ha crecido en su conciencia de clase... Entonces cada vez que escuchamos... Eh... Al comandante... Sacamos nuevos aprendizajes... Pero también... Hemos ido forjando nuevos aprendizajes... Y ya no es solamente... Abordar a la revolución... Desde una relación... De beneficios sociales... Sino de conciencia... Sino de... De una construcción... Ya... Ya... Más ideológica... Y más científica... En el análisis de la realidad... Entonces... Este... En el caso que ellos lograran... Algún... Algún tipo de evento... Realmente drástico y dramático... O más drástico y dramático... De los que ya han ocurrido... Que para mí son bastante graves... Vale señalar... Y creo que ha quedado muy públicamente... Claro que para mí han sido bastante graves... En el caso de que ellos lograran... Un... Un giro... ¿Verdad? Del ejercicio... Del poder... Sería para radicalizar aún más... Exacto... El proceso revolucionario... Es que hay un conocimiento del enemigo... Larissa... Por supuesto... O sea... El enemigo ahora... Trata de ocultarse... Tú ves incluso... Y... Tú sabes que el mundial... Crea la resaca... La... La... La emoción... De juego en juego... Ver la propaganda... De la Polar... Hay muchas subliminales... Este es el caso de... Aparece Valentina Quintero... Diciendo... Somos... Somos un equipo... Y vamos a ganar... Yo lo que... Lo has estado observando... La... Enseñar los productos que... No están en el mercado... O que están en el mercado... Al precio que le da la gana... Al señor de la Polar... ¿Verdad? Ellos han ido tratando... De esconderse... Nuevamente... No hay enemigo... Visible... Visible en el campo... Aparentemente... Aparentemente... Pero el pueblo sabe... Quién es el enemigo... Hubo un momento... Que era muy delicado... De la guerra no convencional... Que precisamente... Fue ese... El momento en el que... Ellos lograron camuflar... Realmente al enemigo... Pues... Tú no sabías... Por dónde te estaban atacando... Ni que era exactamente... Había... Estaban como fantasmas... Pero yo creo que se ha logrado... Identificar bastante bien... Ahora... En el ejercicio... Cuando uno habla de guerra no convencional... Y ahí sí habría que ver el debate... Este... La guerra no convencional... Implica... Implica dos bandos... Al menos... ¿Verdad? Y hasta ahorita... Uno de los dos bandos... Ha sido el que ha llevado más golpes... O... El que ha llevado los golpes... Yo creo que ya va acercándose... Un momento en donde se tienen que tomar medidas... Frente a la guerra no convencional... Que se... Que... Pues... Fortalezcan la oposición... Tenemos que pasar a una ofensiva revolucionaria... Frente a la guerra... No convencional... Esa recuperación del poder adquisitivo... Recuperación de los mercados... Del mismo mercado interno... O sea... Del mercado... Te digo yo... La compra de... De medicinas... La compra de alimentos... Tiene que retornar a la normalidad... Y la única forma de retornar a la normalidad... Es que se aplique la ley... Sí... Y cuando decimos la ley... Es sin ton ni son... Sin... Sin perdón ninguno... Porque... Cuando yo digo aquí... Yo creo que... Aquí estaría yo... Repitiendo a Chávez otra vez... Chávez nos dijo más de una vez... Que con la oligarquía no se negocia... O sea... Se puede uno sentar a dialogar... A ver qué hay ahí... Pero ya sabemos cuál va a ser la respuesta... Chávez se lo dijo Macri en un almuerzo... En el que... Que fue televisado... Además este almuerzo... Era un programa de televisión... Donde... Chávez le decía a Macri... Es que no se puede estar bien con Dios y con el diablo... Y la verdad es que una revolución... Este... No es que se le olvide a los revolucionarios... Por Dios... Que están... Eh... Guiados por profundos sentimientos humanistas... No es que se nos olvide pedir... Por favor... Déjenme hacer una revolución... Para que... Este... Democratizar los derechos... Para que tu derecho no sea un privilegio... No es que a nosotros se nos olvide... Pedir por favor que nos dejen hacer eso... Es que el enemigo... Y es que la oligarquía... Necesita convertir esos derechos en mercancía... Exacto... Y en ese momento de esa confrontación... Pues es inevitable... Y eso es un hecho científico... Demostrado por el marxismo... Eso yo no estoy inventando ninguna tesis... Ni estoy diciendo... Brillante... Ni nada que ver... Eso está científicamente demostrado... No es que a nosotros se nos olvide pedir... Por favor... Que nos permitieran hacer eso... Sino que históricamente se ha demostrado... Que la historia de la humanidad... Es la historia de la lucha de clases... Y nosotros estamos inmersos en una lucha de clases... Y está cada día más evidente... Y las decisiones además... Que tenemos que tomar... Tienen que corresponderse... A esa conciencia de clase... Que nos hace ser gobierno además... Exacto... Ahora, pero... Hay un elemento aquí... Que también tenemos que considerar... Y son los elementos objetivos... Esta guerra realmente nos agarró... Cuando tenemos un país... Que no tiene una soberanía alimentaria... Tenemos un país... Que depende en gran medida... Del petróleo... Donde se vino un precio del petróleo abajo... Tenemos un país incluso... Que no tiene una soberanía... En cuanto a producción de medicamentos... Porque bueno... Hay diferentes factores... Que hicieron que nosotros heredáramos... El tipo de país de esta forma... Que somos... Bueno... Un país culturalmente... Incluso lo tenemos que decir así... Aunque suene un poquito pesado para otros... Pero... Somos monoproductores... Dependimos por mucho tiempo... Del petróleo... Y de esas bonanzas del petróleo... En un tiempo... Y la utilizamos es... Para apoyar... Y para fortalecer... Y tenemos monopolio... Entonces... También... Nosotros podemos decir... Sí, es tomar... Es hacer... Pero también hay factores objetivos... Que incluso... Hasta nos pueden... Eh... Separar de las realidades... De otros países... Y yo me voy a ir al caso... De Siria... Y disculpen que yo los traiga acá... Porque estamos hablando de... No, no... Estamos hablando del mismo guión en tu asfalto... Sí, sí... Bueno, pero Siria... En unos más crudos que en otros... Pero es el mismo guión... Siria produce su alimento... Siria produce sus medicinas... Recientemente... Eh... Uno de los ataques... Que hizo Estados Unidos... Fue atacando... Este... La... La... La industrias de medicamentos... Específicamente del cáncer... Por cierto... Una enfermedad... Que por todas estas radiaciones... Por todos estos ataques... Que se ha tenido... Se ha disparado... Va a dispararse aún más... En la sociedad... Más de lo normal... Que en cualquier otro país... Pero el hecho es que... Este... A Siria... No lo agarró... La situación... Como quizás no puede agarrar a nosotros... Porque estaba... Podemos decirlo... En menos situación de vulnerabilidad... De la que estábamos nosotros... Nosotros teníamos... Incluso hay que decirlo... Problemas más profundos... A veces dicen... Bueno, entonces fue culpa de Chávez... No, es que teníamos problemas más profundos... El porcentaje alto... De la población en pobreza... Salvando vidas... Invirtiendo todo ese dinero... En poder rescatar la situación... Que teníamos en el momento... En ese país... Y que permitió... No solamente... Beneficiar a la población venezolana... Sino también extender... Ese apoyo al concepto... De la patria grande... Al fortalecimiento... También y a la ayuda... Podemos decir... Social... A otros pueblos... Extendiendo misión... Barrio Adentro... Misión Milagro... Entre otros... A otras partes del mundo... Y también... Tenemos que especificarlo... De la región... Entonces esos son... Elementos que también tenemos que considerarlo... Para el análisis... Y no decir... No, es que nosotros no nos preparamos... Es que... No, estábamos atendiendo situaciones de momento... Pero vuelvo a repetir... El pueblo conoció... Quien le dio... El pueblo conoció... Quien lo reconoció... Porque es importante... Por supuesto... Le refrescó su identidad nacional... Y sus valores... Y su cultura... Y de dónde viene... Y hacia dónde debe ir... Hacia dónde debe construir... Y son esos mismos factores... Que rescató el presidente... Nicolás Mauro... Que continuó... El presidente Nicolás Mauro... Del comandante Chávez... Y que... Hoy estamos viendo... En esa situación de vulnerabilidad... También tenemos que decirlo... Lo decíamos fuera de cámara... Ese golpe... Que poco a poco... Se venía cocinando... Dentro de la industria petrolera venezolana... Que tenía como objeto... Dejarnos aún más vulnerables... Pues estaba todo... Totalmente dirigido... Ahora... En una guerra... Si tenemos que decirlo... Hay víctimas... Estamos en una guerra... Tenemos nuestras víctimas... Aquellas personas... Que no le ha llegado un medicamento... Aquellas personas... Que se le ha sido difícil... Adquirir... Un alimento... O simplemente... No lo ha podido adquirir... Porque los precios... Están súper altos... Entre otras cosas... Esas son las víctimas... De nuestra guerra... Pero también... Nosotros no podemos decir... Que estamos dejando al pueblo desnudo... Tenemos un CLAP... Que ha logrado... De alguna manera... Atajar... Las consecuencias... Que está queriendo generar el imperio... Pero también tenemos otros factores... El apoyo... En salud... En la medida en que se puede... También... Es algo importante... O sea... Tampoco hay que decir... Que no se está haciendo nada... Que no hemos hecho nada... Hay que hacer más... Por supuesto... Pero estamos en esa batalla... Y creo... Que se está dando... Y que se puede hacer muchísimo más... Pero... Hay otro elemento... En toda esta campaña... Y en esta guerra... No convencional... Decíamos... Ustedes... Tú, Mario... Lo decías... Por el tema... Del zapato... Que estaban queriendo decir... A unos... De los líderes... Podemos decir... Importantes de la revolución... Este... Y es eso... Es intentar... Alejar al pueblo... Decir... Es que ellos no están resolviendo... Ellos no me están respondiendo... La... La clase... Este... Revolucionaria... No es la clase... Perdón... El... El... Eh... La dirigencia de la revolución... Este... No está poniendo finiquito... Al... Al terrorista... O... A aquellos que nos están haciendo daño... O al militar... O al... Al político... O al... De la institución... Que está... Extrayendo... O bueno... Desvirtuando... La... La vida económica... Y... Evidentemente... Eso va a suceder... Pero... Lo que estamos... El objetivo esencial de eso... Aparte de desmoralizar... Y de llevar... Incluso... A la desviación... Por razones económicas... De algunos funcionarios... Pues... Evidentemente... Eso... Intenta alejarlo... Pero hay que entender... Y hacerle entender al pueblo... Que esa no es la revolución... Mmm... Y que esos son justamente... Los que están llevando... Hacia otro camino... La revolución... Y es justamente... Ese camino... Que viene desde Estados Unidos... Que viene desde el imperio... Para controlar... Nuevamente... Y re-hegemonizar... La nación venezolana... Y ponerla al servicio... De sus propios intereses... Tal como venía sucediendo antes... Mira... Fíjate tú... Que para ellos... Es tan... Tan... Importante Venezuela... Desde el punto de vista... No sólo... De los recursos... Que es muy importante... ¿No? Pero también hay una importancia... Que se le está dando... Que es política... Sí... Y esa importancia política... Es que tú no has visto... Que el vicepresidente... De los Estados Unidos... Haya visitado... A las tropas... Que tiene... En todos los escenarios... De guerra... Que tiene abierto... Estados Unidos... En el mundo... Tanto... Como ha visitado... A Venezuela... Donde... No tiene... Bueno... No a Venezuela... A las zonas aledañas... A Venezuela... ¿Verdad? A los países cercanos a Venezuela... Para atacar a Venezuela... Tú lo ves... Y existe una desproporción tremenda... En la tensión que recibe... A pesar de que él tiene... Este... Tropas en Afganistán... Ha ido una sola vez... A Irak... Yo no lo he visto... Tú has visto al vicepresidente... Irak... No le... Pues ni les importa... Y se supone que es uno de sus frentes... De guerra más importantes... Porque se supone que ellos están combatiendo el Estado Islámico... Que cabe destacar... Ellos alientan... Financian... Y arman... Entonces... Tú te das cuenta... Que existe una desproporción... En el ataque... Sí... A Venezuela... Que es tremendo... Que supera sus escenarios de guerra convencionales... Y que a Venezuela se le está atacando... Se le está atacando por otras vías... Todavía políticas... Este... Diplomáticas... Y financieras... Y eso es super importante... Destacarlo... Porque nosotros tenemos ya que empezar... Y esto es... Si se quiere... Una autocrítica... O bueno... Una... Crítica... Porque yo creo que también los revolucionarios... Ya tenemos que empezar a asumir... Cuando yo voy a criticar... Sí... A un compañero... Este... Y lo hago desde el amor... Como siempre se sabe... Y ahí se lo aclaro... Claro... Nosotros tenemos que empezar a sistematizar... Cuanto de esa guerra no convencional... Nos está originando daño... Y cuál es ese daño realmente... Cuba lo hace... En cada año... Ellos presentan ante la ONU... Un informe anual... De los... De las formas... En las cuales el bloqueo... Perjudicó el desarrollo del país... Cuba lo hace... Por eso... Cuba... Todos los años... Saca... O sea... No es solamente el hecho de lo histórico... Sino... Lo que ese año... Este... Le causó pérdida... En... 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 Vidas... Lo que le causó pérdida... En... 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 Sin tomar en cuenta... El informe... De... 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 De Sallas... De Robert de Sallas... Todos los... Todo el tiempo ellos están dirigiendo... La batería en contra de Venezuela... En la... En... 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 Ahora... En... En la... En la corte penal... Y en la... En alta comisión de los derechos humanos de la ONU... Es decir... Si nosotros no agarramos... Y también hacemos un informe... Y lo presentamos todos los años, no solamente todos los años, hay que ir allá, hay que ir allá y presentar, ya, es más, el otro día yo estuve hablando con un abogado, él me dijo a mí, que nosotros tenemos todos los elementos para demandar, no solamente a la oposición venezolana, sino también al gobierno norteamericano. Lo hizo Nicaragua, lo hizo Nicaragua, y Nicaragua ganó. Nicaragua ganó. Sí, eso fue una acción de la Corte Internacional de Justicia, pero es importante lo que estábamos diciendo de visibilizar, hacer más visible de qué forma se está dando esta guerra, cuáles son los factores financieros, económicos que están inmiscuidos en ella. Algo que está sucediendo fácilmente es que cuando nosotros tenemos un proveedor, Venezuela va a pagar a ese proveedor, pues, de forma hasta fantástica, podemos decir, cierran la cuenta, bloquean la cuenta, en algunos casos congelan el dinero activo allí, en otros no permiten hacer las transferencias que tenemos que hacer, y esto enturbia todo este factor de distribución, de llegada, distribución del alimento, del medicamento, entre otros aspectos. Entonces, es evidente que sería muy importante que desde el país, pues, se desarrolle como una especie de oficina, entre otros aspectos, donde pueda incluir todos esos factores. El factor de cómo nos cierran las cuentas. El día tal, a la hora tal, el banco tal, cerró la cuenta. Porque se saben, es caso muy puntuales, y disculpa que te interrumpa, Lari. Se dan a conocer casos muy puntuales, y creo que es algo mucho más, mucho más grande, con mayor impacto de lo que se da a conocer a la opinión pública. Entonces, eso también genera incertidumbre o desconocimiento, y desconocimiento que, a la vez, produce molestias porque la gente no comprende. Por ejemplo, en estos días... No comprende por qué no está la insulina, no comprende por qué no están determinados alimentos o... Exactamente. Se atacan a lo inmediato, a lo personal. Claro. Y obviamente la reacción no es precisamente agarrar y entender, ¿verdad? Y a lo vital. Esa es la técnica de manipulación de masa de Joseph Goebbels. Atacan una cuestión tan personal, tan interna, habíamos dicho eso, o la leche del muchacho, o otros aspectos. Entonces, la reacción del ser humano natural es irracional, y esa reacción irracional le da incluso por tener una respuesta irracional. ¿Cuál es? Bueno, vámonos a ir por el factor, incluso podemos decirlo hasta más débil, vamos a irnos contra el Estado. ¿Por qué el Estado permite que me hagan eso? Ni siquiera es por qué Estados Unidos me hace eso, tal institución me hace eso, tal empresa me hace eso, sino el Estado. ¿Por qué no le pones reparo a esto? Tú sabes que hay, perdón, Laila, fue el momento oportuno para poner un video. Tú sabes que cada vez que tú ves a un funcionario del gobierno norteamericano, o a un representante o vocero del gobierno norteamericano, atacar a Venezuela, tú sabes que los códigos son siempre los mismos. No te hablan del dólar criminal, no te hablan del embargo, no te hablan, sino es de democracia y de recuperar los valores de la democracia, que ellos, como ellos la ven. Sí, y libertad. Sí, la libertad. Palabra clave. Ileana Rosletine, yo tengo un discursito de que quiero pasárselo, que tiene que ver con Nicaragua, y es exactamente lo mismo que hablaron de Venezuela. Pero ojo, puntos y coma. Todo completo. Vamos a verlo. El de Nicaragua, por favor, ¿lo tienen? Sí, señor. Vamos a verlo. Nicaragua, por favor. Nicaragua, por favor. en sus países también. Así que vamos a ver, brevemente, lo que son los condiciones de esta ley. Y, por favor, si voy a través de ellos, ¿es eso una condición de damages o es algo que podría ayudar a la gente? No, si es lo que ayuda a la gente, la gente, la gente, la gente, no, si es lo que ayuda a la gente o el gobierno en poder, si es lo que ayuda a la gente de esos países. So, let me go through the list, Mr. Speaker. This bill has its conditions to promote democracy. Promoting democracy. Promoting an independent judicial system. Those are wonderful values. Promoting an independent electoral council so that the ruling party doesn't steal elections. Strengthen the rule of law so that you don't have corrupt judges deciding in favor of the rich guys and against the poor of the country. Fighting corruption. Including investigating and persecuting government officials who are credibly alleged to be corrupt. Who go against the people. What else does the bill do? Well, one of the conditions is that it protects the right of political opposition parties. Don't we want that? Political opposition parties. Journalists who are trying to get the truth to the Nicaraguan people just as they do here to the American people. Nicaragua continues to offer its unconditional support to Nicolás Maduro and his dictatorial regime in Venezuela. And according to congressional testimony Venezuela's entity, PDVSA has also used its subsidiary in Nicaragua which is called Albaniza and I'll give the exact letters of those names to launder money. So, Mr. Speaker if Venezuela's Maduro is using Nicaragua in order to evade U.S. sanctions we need to take a closer look at these ties. We need to hold people accountable because all of that hurts the people of Venezuela and the people of Nicaragua. It helps the government but it doesn't help the people. And that is what this bill does. We want to hold the Nicaraguan government accountable just like we've done in other countries as I said in Central America this is not something new out of whole cloth that we've invented. It has worked and it has truly helped the people. Now, earlier this year Mr. Sirius and I we traveled to Honduras we traveled to Guatemala and we saw first hand how conditioning our support for these countries works and has been extremely effective. Has it hurt those countries? It has not. It has worked. It has strengthened their democracy. It has strengthened the rule of law the independent judiciary. So, placing conditions incentivizes country to do the right thing. And it makes institutional reforms as needed to improve the livelihood of their citizens. So, I know that the Nicaraguan government does not like this bill but I tell you Mr. Speaker the people of Nicaragua would like to know that the United States Congress stands with them as they call for reforms that promote democracy that strengthen the rule of law that fight corruption and that protects the right of all political opposition parties and that's exactly what this bill does. Washington revocó más visas y dejó abierta la posibilidad de ampliar la lista si continúan las violaciones de derechos humanos de funcionarios nicaragüenses. Observó el excanciller Francisco Aguirre quien no descarta que la medida norteamericana también sea extendida por la Unión Europea. Es el resultado de años de sumisión de sometimiento por el miedo de violación a los derechos humanos de destrucción de las instituciones democráticas de fraudes electorales lo del INSS les hicimos ver que había sido solamente la chispa que provocó la indignación del pueblo luego la represión violenta desproporcionada de parte del gobierno provocó la indignación de la gente al punto al que hemos llegado ya con más de 200 muertos. No, en modo alguno no ha contestado yo creo que pensará no contestar porque ellos se sienten robustecidos con la resolución que salió de la OEA en el sentido de que si se pide al gobierno que se pare la violencia de este tercer grupo de armados pero sin decir de cuál es la fuente de quienes están sosteniendo esta violencia. Se anda allanando gente allanando casas buscando gente se le intimida a la gente en la calle estas personas civiles pues le revisan los celulares a la gente revisan las cajuelas de los vehículos o sea pues eso es represión porque una intimidación ejecutada además por personas que no están autorizadas pero Mr. Speaker I met with Victor Cuadras and Zayda Hernandez two young Nicaraguan student leaders who bravely protest the abuses and violence of the Ortega regime knowing that they could face trumped up charges upon their return to Nicaragua Victor and Zayda feel a unique sense of responsibility to come here to Washington to advocate for justice and liberty for their homeland they represent the voice of the Nicaraguan people old and new generations who desire nothing more than a free and democratic country where one can be prosperous and live without fear of repression what a concept and we must listen to their pleas Mr. Speaker countless of Nicaraguans are on the front lines as you can see on this poster confronting the brutality of the Ortega regime day after day over 120 Nicaraguans and one U.S. citizen have been killed at the hands of this murderous regime in just the past weeks over 1,000 Nicaraguans have been injured hundreds continue to disappear Mr. Speaker I was on the floor yesterday and here I am again for the fourth time since the regime's crackdown on the Nicaraguan people began on April 18th because I believe that it is vital now more than ever for the United States to support the people of Nicaragua in its fight to reestablish democratic order we must let the people know that they are not alone earlier this week I was joined by republicans and democrats representatives and senators in urging the administration to sanction two of Ortega's many thugs Francisco Lopez head of Albaniza for maundering and corrupting and corruption Francisco Diaz who heads the national police for orchestrating and the repression and the killings of Nicaraguans but there are so many others that must be sanctioned including Gustavo Porras head of the national assembly Sonia Castro minister of health Roberto Lopez president of the social security institute and Tirso Celedon a real estate developer profiting from the social security institute each of these individuals is part of Ortega's inner circle and is responsible for those acts of corruption and human rights violations all of which have been widely reported I urge the administration to not delay any longer and to take swift action to freeze assets to cancel visa and to sanction to the full extent of our laws those who are responsible for so much corruption and so many murders in Nicaragua desinformación capitalización del desgobierno malestar social e infiltrados afines a la derecha la conmoción sociopolítica Nicaragua es el más reciente episodio de Washington y la metodología de golpes suaves ocupan una herramienta llamada el golpe suave que se ha aplicado en muchos países en el pasado y que lo que está ocurriendo en Nicaragua tiene toda la firma de ser un golpe suave en Nicaragua Venezuela Bolivia y otros la premisa de los golpes blandos consiste en un libreto de desestabilización mediante desinformación e introducción de mercenarios en movimientos sociales todo ello sumado a presiones económicas con el objetivo de implantar gobiernos serviles a Washington la la mayor parte de las aplicaciones y no todas las aplicaciones de estos golpes suaves no son exactamente pacíficos sino que contienen digamos un elemento de violencia que es muy característico en todos los casos y además de eso una va paralelamente avanzando a la par de una campaña de desinformación aquí el gobierno de izquierda que antagoniza con Washington tiene los días contados tales el paradigma en Latinoamérica desde hace más de un siglo décadas atrás el marco teórico de dicha hegemonía era a través de golpes de estado hoy sin embargo la agenda tiene un tono más sutil fíjate yo te decía al principio antes de pasarte el video el video es largo pero había que ponerlo porque se parece tanto a mí mira problema en el año 2013 se comienza a hacer la negociación para el nuevo canal ajá el de Nicaragua quien entra en negociaciones China un empresario chino pero China si habla al principio de 30 mil millones que es imposible que Nicaragua los tenga para montar el nuevo canal y año 2014 se comienzan los primeros trabajos y al final vienen 40 mil millones de dólares que se calcula la construcción de ese canal ¿qué pasa con ese canal? Rusia quiere participar Venezuela pidió participar humildemente pidió en su momento estamos hablando del año 2013 2014 pidieron participar en la inversión Panamá empezó a pedirle a Estados Unidos vamos a ampliar este canal porque el canal que tiene Panamá que es de gravedad por esclusas y bajando el mar ¿verdad? el que tiene Panamá no tiene la capacidad que podría tener este canal que van a pasar por Nicaragua no solamente eso sino lo que eso beneficiaría al gobierno sandinista y no solamente al gobierno sandinista sino la influencia china y rusa en el hemisferio ese es el tema el tema está clarito ¿qué pasó? vamos a hacer claro por eso repito cada quien con sus particularidades en en Nicaragua en Nicaragua se llegó a un consenso porque es más de hecho lo que es allá Fede Cámara en el año 2013 admite que es una muy buena inversión montar el canal ¿verdad? van a participar también de hecho hay muchos de ellos que piensan en lo que sería beneficioso para el país de repente a la iglesia nicaragüense que es bien hipócrita empezando por los por los monseñores que estaban ahí hablando que fueron así son las cabezas del golpe son las cabezas del golpe y le dicen al gobierno nicaragüense le dicen a Daniel Ortega tú tienes que renunciar y tienes que adelantar las elecciones porque me da la gana no eso no es así independientemente de los errores que se hayan cometido en el gobierno todo lo que sea pero lo que sí es verdad es que ahora mismo se destapa todo este conflicto para poder tomar el poder así igualito como lo tomaron en Panamá y que ocasionó una invasión y lo que sí hay que dejar claro Mario es que este canal de Panamá no es que se iguala al perdón el canal de Nicaragua no es que se iguala al canal de Panamá este canal de Nicaragua primero representa acorta el tiempo si había que recorrer 3200 millas creo que es algo así con el canal de Nicaragua hay que recorrer 2200 es decir hay un recorte de 1000 millas menos también un ahorro en combustible y aparte que este es un canal que se va a construir mucho más extenso mucho más profundo y permite la entrada de buques mucho más grandes y pesados entonces evidentemente para el quien va a invertir por el paso de un canal pues preferiría invertir en el canal de Nicaragua más no en el de Panamá entonces ya aquí hay una gran diferencia y desplazaría el negocio que tiene Estados Unidos con el canal de Panamá y evidentemente entrarían otros factores de poder acá como estamos viendo China ese poder asiático que tiene una extensión en el mundo y se confirma otra cosa como entra China al mundo y como entra Estados Unidos en los negocios y en el comercio del mundo China entra en la construcción en la producción en todos estos aspectos mientras que Estados Unidos entra para expoliar para robar para desplazar entonces evidentemente esto hace a China un socio comercial mucho más apetecible para cualquier parte del mundo para cualquier país que lo que ha sido Estados Unidos entonces esa es la importancia yo creo y también la posición geoestratégica los grandes recursos hídricos que se encuentran en Panamá porque hay que entender también como Estados Unidos desde el año desde los 80 pues ha aplicado una gran desestabilización en Nicaragua con el caso también de los Irán Contras que llevó a esa decisión en 1986 de la Corte Internacional de Justicia de decirle a Estados Unidos condenar su actividad al margen de la ley internacional apoyando grupos terroristas pero también diciendo tienes que pagar 17 mil millones de dólares a Nicaragua y casualidad coincide con una ley de protección del patrimonio público de Nicaragua con los ataques que se ejecutan se comienzan a ejecutar en las calles de Panamá justamente para causar toda desestabilización y todo este terrorismo que por cierto en Panamá perdón en Nicaragua se niegan todavía a darle el nombre de terrorismo a todo esto que es una acción clara para intimidar a una población igual se negaron aquí bueno y ahí estamos viendo el terrorismo realmente es el que se está imponiendo en las calles de Nicaragua y hoy el pueblo pues está contrarrestándolo y también su liderazgo ustedes son maravillosos ustedes le dieron tanta seriedad Ileana Rosletín ah bueno algo muy importante yo lo que veo es una o sea es una cosa eso es calco y copia eso es calco y copia lo que pasa es que como le salió mal ahora va uno por uno pero más o menos era el mismo discurso y el mismo cuento ella está proponiendo exactamente la aplicación de sanciones a Nicaragua como las de Venezuela el día de hoy ocurrió un evento pues atípico porque este pues hace como una semana la patilla de alguna manera intentando justificar las sanciones contra el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello este publicó un un artículo titulado investigan de presunto lavado de dinero de Diosdado Cabello en Costa Rica congelan cuentas de Alunasa cuando tú visitabas la página web de Alunasa además te sale el logo del gobierno bolivariano eso no es ninguna empresa este privada creo que el socio es la CBG si mal no recuerdo y además es heredada de la Cuarta República eso no fue ningún invento de la revolución son del viaje de empresas que tiene PDVSA desde la Cuarta República muchas de ellas son elefantes blancos pero este a todas estas creo que esta es mixta además no estoy muy segura de cuál sea el porcentaje igual yo pues como como lo dije en Twitter e insisto acá yo elijo con qué aburrirme y tenía mucho tiempo que no me aburría con la patilla y pues decidí hacerlo esa tarde pero este decía el primer párrafo que es el que tengo aquí todavía que lo rescaté de mis imágenes la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó este viernes que recibió un informe de Estados Unidos sobre supuesto lavado de dinero en la empresa venezolana Lunasa orquestado por el alto dirigente chavista Diosdado Cabello pues la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales fue el señor Carlos Alberto Peña Díaz que es asesor jurídico de CBG aluminios nacionales a Lunasa solicitó pues información a la Fiscalía de que era la investigación que se estaba que se estaba diciendo a través de los medios de comunicación que se estaba efectuando entre las respuestas que le da en la carta la Fiscalía ¿verdad? está que no existe al día de hoy en esta Fiscalía adjunta ninguna investigación penal abierta para enseñar esto aquí está la página web de Lunasa ahí la tienen es del Gobierno Nacional tiene ahí la figura del Comandante Chávez tiene la figura del Presidente Nicolás Maduro o sea no es ningún secreto que es una empresa del Estado y está pero claro eso tiene una significación muy importante porque se dice que es a Diosdado Cabello a la persona que se está sancionando y no es así es a la Nación entonces cada ataque que se intenta personalizar en Diosdado Cabello o en Delcy Rodríguez o en cualquiera de los ya varias decenas de funcionarios aunque no muchas pero varias decenas de funcionarios sancionados no es una sanción particular o personal que eso es algo que hemos dicho desde marzo del año 2013 no 2015 cuando Barack Obama emitió la primera orden ejecutiva entonces desde ese momento nosotros estábamos diciendo que esas sanciones eran contra el país y no contra particulares recuerdo que hasta el mismo Capri le salió diciendo no esas son sanciones para particulares del gobierno de Nicolás Maduro y fíjense que lo que estamos pagando las consecuencias de todas esas sanciones y de ese bloqueo financiero y comercial contra Venezuela somos todos los venezolanos así es pero la respuesta que otorga la fiscalía es muy llamativa porque aparte de que dice que no existe en esa fiscalía ninguna investigación penal abierta o en trámite en relación con los señalamientos extraídos de la noticia difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América dice que si bien existe una alerta emitida por los FAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América informada a esa fiscalía por parte de la unidad de inteligencia financiera del Instituto Costarricense sobre drogas luego de su estudio y valoración esto es muy importante ellas recibieron estudiaron y valoraron se determina que no brinde información suficiente para la apertura de una investigación penal en nuestro medio otro de los puntos que dice que no lo voy a leer completa porque es una carta un poco extenso es que esta fiscalía no ha recibido ni del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ni de ninguna otra autoridad judicial competente de otro país solicitud o gestión oficial llámese carta de asistencia judicial internacional contra al UNASA y con falsos positivos como este que a mí no me gusta utilizar esa expresión pero pues se ha popularizado con montajes como este van construyendo una arquitectura de sanciones financieras contra el país no contra personal no contra el país que perjudica el acceso a los alimentos el acceso a las medicinas pues el bienestar del pueblo venezolano así es porque ahí lograron dos objetivos primero intentan con ello desacreditar que en ese caso estaban intentando desacreditar y es a Diosdado Cabellos y luego también es evitar que o bloquear a esa empresa para que siga generando activos para la nación entonces date cuenta que son dos elementos ahí que ellos van ganando utilizando que el nombre de Diosdado Cabello ¿no? no 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 yo lo que me voy a decir Lilian que tienes que decirnos tú me dices a mí que tú tienes que hablar de Lilian lo que pasa es que yo tengo la sensación de que esa señora cuando llega al Congreso de los Estados Unidos ella y Marcos Rubio yo creo que los demás senadores y congresistas hacen así ¿sabes? ay Dios mío qué pena con la visita porque de verdad a mí me parece que esa gente es tan patética eres una payasa de verdad es que yo estoy convencido de que ellos les avergüenza esos personajes porque ni siquiera tienen la capacidad de hilar un discurso coherente o por lo menos particularizado a la situación de un país porque es como si no cometiera ningún error ese país como si no tuviera ninguna falla nueva de la que hablar y está repitiendo el mismo discurso que ha dicho durante todos los años contra Cuba ahora después contra Venezuela y después contra Nicaragua entonces da vergüenza da vergüenza son malos actores al final porque al final ellos representan son intereses intereses de factores económicos que dominan la política del Congreso de Estados Unidos y que tienen objetivos foráneos es decir que tienen intereses en Venezuela tienen intereses en Nicaragua tienen intereses también en otras partes en Cuba también derrocar a su gobierno entonces es evidente que estos mercenarios tú los hablas como malos actores pero tienen y han encontrado determinados objetivos que se han trazado dentro del Congreso Marcos Rubio por ejemplo ha tenido bueno de alguna manera un muy buen trabajo con respecto a Venezuela un actor muy importante existe el otro a él se le olvidó que Trump tenía las manos pequeñas cuando por fin lo recibió para conspirar contra Venezuela claro todos los insultos que le dijo a Trump durante la campaña de las internas de los republicanos se olvidaron porque iban a atacar a Venezuela y ahora vienen agarraditos en esa mano chiquitica como amigos y como hermanos para atacarnos porque al final ambos representan intereses económicos de los cuales están obligados ya terminó la campaña ahora hay que unir esas fuerzas en función de esos intereses muchos de los que subsidiaron apoyaron económicamente la campaña de Donald Trump también son los que apoyan la postulación hacia el Congreso hacia el Senado de ¿cómo es que se llama el? de Marcos Rubio pero yo te iba a hablar Bob Menéndez ¿no? otro de los senadores que bueno que quedó muy desacreditado también por vinculaciones reales con el narcotráfico y con otros sucios negocios que estaban metidos pero ellos realmente hay que verlos como son unos mercenarios de unas empresas invito también a que vean un documental acerca de quienes son los patrocinadores de todos estos representantes en el Congreso de Estados Unidos y a quienes se deben ellos porque al final quienes lo patrocinan son los que impulsan sus discursos les dicen que es lo que tienen que decir ok yo te puse ahí ahora tú vas a decir esto y te vas por esto y vas a y es realmente lo que nosotros estamos enfrentando nosotros no lo estamos enfrentando ni a Iliana ni a Marcos ni a Bob ni a Trump incluso sino va mucho más allá que ellos y es una política de re-hegemonización y que hay que entender a Venezuela la importancia no solamente como un país que quieren dominar un patio trasero sino un país que resulta necesario dominar para la economía de Estados Unidos para entender también que Estados Unidos es uno de los países que tiene o es el más endeudado a nivel mundial donde tiene una deuda pública de más de 20 billones de dólares donde tiene un problema grave con el dólar como tal no hay un respaldo donde tiene un problema más allá en el campo comercial mundial que es China y se lo ha trazado así y también Rusia y cómo Estados Unidos puede enfrentar a Rusia y a China si no tiene controlado por lo menos el suministro de recursos en caso tal de que China Rusia Irán entre otras cosas puedan evitar que les pueda llegar determinados productos entonces Venezuela es un gran muro de contención que tiene una importancia regional pero también mundial porque hasta ahora en nombre de los intereses de la mayoría de los intereses de los pueblos del pueblo venezolano pero los pueblos del mundo pues detienen ese intento de Estados Unidos de volver al mundo hacia una realidad de unipolaridad de control total de todos los pueblos del mundo y evidentemente de la imposición de un sistema económico que por demás está a decir es un sistema fracasado quiero decirles algo precisamente ahorita Prodavin se entrevistó a Popovic que es el líder del OPPOR en Croacia ¿verdad? ¿qué dice Popovic? alerta porque de paso Popovic habla de Venezuela pero no dice lo del fracaso de OPPOR en la misma Croacia endeudado con el fondo monetario y les voy a presentar un videito rapidito que tengo por allí que es con relación a Ucrania también con las revoluciones de colores eso es para que vayamos viendo cuál es el resultado de estas revoluciones de colores dice Popovic entre otras cosas ¿en qué falló el antichavismo? no enfoca protestas que no sean meramente reactivas ni diseña estrategias basadas en narrativas que expliquen cuál es el cambio que desean promover es decir hay una falta de idea o de sentido histórico y político que permite movilizar a la población no tienen argumento estoy de acuerdo contigo Popovic no logra un efectivo nivel de coordinación entre sus partidos políticos porque sus decisiones son adoptadas por élites tampoco las ONG sindicatos ni organizaciones mucho menos la comunidad internacional que hoy está amalgamada en el grupo de Lima otro actor es la diáspora cuya narrativa no logra calar más allá del relato del drama humanitario te respondo rapidito ve Popovic ni sindicatos ni organizaciones ni ONG ese es parecido como más o menos una tribu de puro cacique en donde cada uno quiere su parte claro empezando por ahí y segundo lo de la diáspora te repito yo si tengo números pues me los mandan de Colombia no pasa de 180 mil y casi todos son colombianos y quieren regresar otra vez porque se encontraron con las condiciones pésimas que están de Cúcuta para allá porque acuerda y en Cúcuta no logra influenciar de manera notable al chavismo ni a funcionarios del poder judicial ni del propio gobierno no logró el objetivo de una fractura institucional aspecto clave a los golpes suaves para abrir espacio a una transición tutelada desde el extranjero él mismo reconoce que esta que el el golpe suave está tutelado por el extranjero y no entiende que aquí hay un pueblo con conciencia dice aquí no tiene una estrategia unitaria en cuanto a lo electoral menos con algunos actores participando y otros absteniéndose la opción de organizar elecciones paralelas como el plebiscito no tuvo mayor impacto debido a su carácter fraudulento e improvisado lo dice Popovic lo está diciendo su amiguito aunque Popovic sostiene que es una tarea importante es decir también falló el asesor no logra explicar cuál es su plan para solucionar la crisis ni organiza mecanismos para proveer bienes y servicios que según Popovic el estado no puede suministrar por la crisis ese es más o menos como los cuantos cuantos millones de dólares fue que le dieron a Florida no sé cuánto se robó no sé ah por Dios a mí me lo dijeron no eso no me consta no 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 te consta eso no me consta y yo no yo no sé cuántas veces ha tratado de aparecer en medios en medios de comunicación en redes sociales explicando yo no me robé medio yo no me robé no no a mí no me consta no implementa estrategias verdaderamente no violenta que disminuyan riesgos personales o que generen esperanza en los venezolanos según el serbio la ultraviolencia uno ha dicho por Popovic la ultraviolencia de la protesta en 2017 jugaron en contra de los objetivos políticos de la oposición alentar y mantener movilizaciones masivas en la calle las movilizaciones si no tienen su pimienta que es muy propia de la oposición que es la violencia criminal porque para eso es que vean y sobre todo la violencia entre ellos mismos pero ahí anda María a María Corina tengo que responder lo mismo que le dijo Diosdado ¿quién te dijo a ti que a ti te habían acusado de algo? y sigue volvió a sacar otro discurso en donde en donde a ellas la van a acusar de magnicidio no mi amor tú estás loca no promueve mecanismos de reconciliación ni de justicia transicional no promueves el odio ¿ves? entonces les voy a les voy a dar un resultado independientemente de Popovic aquí que es un santo de opos es santo ¿ves? santo de devoción para ellos ¿verdad? yo pensaba que Juan Manuel es santo no hay otra cosa Duque hoy pidió ayer le besó los pies a Pence y le dijo por mi madre Pence que voy a voy a contribuir a que Mercosur se disuelva esas son las cositas que tenemos aquí al lado Unasur Unasur perdón a que se disuelva Unasur porque eso no tiene razón de ser ¿me entiendes? sea el regreso el retorno del tío santo claro que y además y además tiene todísima la razón de ser del mundo ahorita porque Unasur entre otras cosas surge como respuesta a las bases militares estadounidenses ¿recuerda? en Colombia en Colombia y ahora bases militares que van a proteger un estado narcotraficante y que además ahora son socias globales de la OTAN sí muy importante por cierto me dice el almirante Pinto que en DirecTV en Intercable y compañía están congelando la imagen parece que no les gusta que uno se yo no entiendo cuál es la libertad de expresión ¿verdad? digo yo ahora veamos qué pasó ¿ustedes se acuerdan en el Maidán? ajá sí en Ucrania vamos a ver qué pasó en el Maidán y hecho por RT por Russian Today ese también es un canal subversivo rueda Vladimir Vyatrovich uno de los líderes de la revolución naranja de Ucrania utilizó el libro de Jin para convencer a los activistas de que había una poderosa alternativa a la violencia entre los grupos de protesta había diferentes ideas y entre ellos gente que estaba dispuesta a utilizar la alternativa violenta el libro de Jin Sharp de la dictadura a la democracia enseña que se puede y se debe luchar contra los dictadores con medios con medios no violentos esa idea fue muy importante y ayudó mucho fue una gran inspiración para la creación de la revolución naranja a la mejor en la historia de la violencia a la violencia de la violencia No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estas protestas cambiaron de manera clara la realidad del país. Saber hasta qué punto se han cumplido las altas expectativas que tenían los manifestantes es nuestro objetivo. Tras dos meses de protestas por el centro de Kiev cayó el gobierno de Víctor Yanukovych. En la Ucrania oficial esto se conoce como la revolución de la dignidad, pero también hay gente que opina que eso fue un golpe de Estado. ¿Se habrán cumplido las expectativas de la gente? Veamos qué opinan los ucranianos. No, no. No, no. Como vemos, la opinión general es que el Maidán no ha traído lo que la población deseaba. En la mayoría de aspectos la situación ha empeorado. En el plano político no se ha conseguido una regeneración y menos unas pocas figuras nuevas, la mayoría sigue siendo los mismos que en tipos de Yanukovych. Los ucranianos de a pie, a cambio, son cada vez más pobres. El sueldo medio se ha convertido en el más bajo de Europa y se encuentra por debajo de los 150 euros. Por ello, cada vez más ucranianos tienen que vestirse en mercadillos como este del barrio de Kiev de Troyechina. Las tiendas ya no están al alcance de muchos. Por exigencias del Fondo Monetario Internacional, también han aumentado significativamente las tarifas de agua, luz y telefacción. En cambio, los ricos lo son cada vez más y las tiendas de lujo y los bares, concentrados en el centro de Kiev, no parecen tener problemas. Estas dificultades también se notan en la crispación entre las personas alrededor del Maidán y la situación posterior, como pudimos ver al hacer una de las entrevistas. Una mujer se acercó y empezó a encripar al entrevistado. Esta señora se mostró contraria a lo que decía el hombre sobre el Maidán, pero luego su opinión sobre la situación general del país no difería prácticamente a la del hombre entrevistado. Los dos opinaban que se vive peor y que la clase política es tan o incluso más corrupta que antes. A estas dificultades económicas se unen los problemas sociales, con un significativo aumento de la criminalidad y, por supuesto, el conflicto armado del Donbass. Tres años después del suceso del Maidán, Ucrania vive una grave resaca. No solo no se han cumplido los deseos de cambio de la población, sino que la situación política, económica y social es bastante peor que entonces. Estaba recordando ahorita el caso de Polonia. ¿Se acuerdan cuando llegó el Papa? Algunos lo consideran, bueno, lo consideran anticomunista y fue hasta visitó Cuba. Con Cuba no pudo. ¿Quiénes se instalaron en el poder en Polonia después que cayó el gobierno socialista? Se instaló el que lo propició, al que ensalzaron para que fuera, ¿te acuerdas? Solidaridad de la Esvalesa. Tomaron el poder y fueron peor de corruptos. Peor de corruptos. Lo que está pasando en Argentina, en Argentina están tirando para atrás dos periodos de gobierno en donde lograron deshacerse del FMI y ahorita mismo acaban de firmar, no es solamente el hecho de una deuda a 100 años, sino que todo lo logrado con Néstor y con Cristina, al garete y compadre. Eso es lo que se logra. ¿Y en Ecuador? Y en Ecuador con Lenín Moreno. Lenín Moreno está a puntico de firmar la entrada otra vez de la base militar norteamericana. Está a puntico. ¿Su opinión? Yo estoy le diciendo... Yo estoy le diciendo... Yo estoy le diciendo... Que yo soy de la casa. Y utilizando justamente el elemento del asesinato de los periodistas para que hablan... Existe la excusa de seguridad y luego irse con eso. Pero date cuenta que Estados Unidos siempre aplica dos políticas, ¿no? Ucrania es una. Se derrocó al presidente, se instaló un gobierno acorde a lo que impone en ese sistema y el garante de las políticas contra los pueblos, políticas económicas del FMI. Y luego tenemos otro caso, como es el de Argentina, también, que se fue a través de un proceso político, un proceso electoral y eligen a un Macri. Pero tenemos un tercer caso, que es el que quería llegar, que también es parte de los objetivos en sí mismo, o entra dentro de esas características. El caso de Libia. Libia se logró sacar a un presidente, pero se dejó un caos allí. Pero es un caos controlado. Es decir, es ese caos que le permite, igualito, seguir sacando y beneficiándose de los recursos que tiene ese gobierno. Entonces, nosotros, es importante que entendamos que esos tres escenarios se han tratado de instaurar con respecto a Venezuela. El escenario de las elecciones, pues, no les ha dado frutos a ellos. El escenario ahora, como Ucrania, es decir, dar un golpe, no ha tenido su efecto. Entonces, van por ese escenario de la intervención. Para esa intervención necesitan los montajes, o los falsos positivos, o las falsas banderas. Es decir, todos esos elementos que le podrían generar a ellos oportunidad y prender la mecha a través de allí. De esos elementos. Y decir que la crisis humanitaria se ha extendido a todos los aspectos. Entonces, ya no es solamente que tienen que estar en las fronteras, sino que tienen que penetrar el territorio venezolano para defender y salvar la vida de los venezolanos. Porque es importante, acá en Venezuela existe un nivel de conciencia. Pero fuera de Venezuela dominan y existe una hegemonía mediática que realmente ha logrado imponer sobre Venezuela determinadas matrices. El de la dictadura, el de la violación de los derechos humanos. Y ahora es que todo el mundo se está muriendo de hambre. Y recuerdo porque, ya lo comentaba fuera de cámara, Larissa, hasta un compañero me escribía que no es cualquier persona. Es decir, él es un diplomático pakistaní. Y me preguntaba, Laila, ¿ustedes están bien? Que hay una hambruna total, que la gente se muera en la calle. Yo le decía, no, tranquilo aquí. Las cosas están bien. Por supuesto que hay un problema económico. Nos están induciendo en una situación económica grave para la sociedad, pero esto no quiere decir o no es como se está pintando a nivel internacional. Y que sí, tenemos un problema de una verdadera guerra económica y, como lo tenemos que decir, con sus víctimas, por supuesto. Yo creo que aquí es lo que está haciendo muy irresponsable el liderazgo latinoamericano. Y es importante decirlo así. Eso es verdad. Este, el liderazgo, no, no en su totalidad, por supuesto. Tenemos gente extraordinaria como el presidente de Bolivia, este, pero en general, en el escenario latinoamericano, el liderazgo ha sido bastante irresponsable en el sentido de que creen que es un ataque a Venezuela exclusivamente. Y no es un ataque a Venezuela, es un ataque a la región. Sí. Porque toda vez que se lograra, en el peor de los casos, que Estados Unidos cumpliera sus objetivos en Venezuela, que yo estoy convencida, además, que va más hacia un proceso de desmembramiento del Estado que hacia una invasión directa y de todo el territorio, ¿no? Y si tú ves incluso las condiciones sociopolíticas y geopolíticas de lo que es la zona fronteriza, tú te das cuenta que hay un trabajo que ellos están llevando a cabo ahí, que es muy particular y muy especial y que las condiciones, por ejemplo, de las zonas fronterizas occidentales venezolanas son muy diferentes a las de la zona centro de Venezuela. Pero yo creo, además, que ellos están apostando, y no solo en el caso nuestro, sino también, como tú lo decías, en el caso de Libia, en el caso de Siria, y en Irak ya casi lo logran, a un proceso de fragmentar esos estados para instaurar, de alguna manera, modelos mucho más corporatocráticos en el ejercicio del poder. Entonces, ellos los que ponen ahí son como sugerentes, ¿verdad?, de la franquicia imperial. A mí me llamó mucho la atención que uno de los análisis que se hizo de la última visita del vicepresidente estadounidense a Brasil era que se había dirigido al presidente de facto, Michel Temer, como si fuera uno de sus asesores, pues solicitándole datos y teniendo un punto de vista o una forma de dirigirse a él muy autoritaria. Y es que, por supuesto, él está ahí hablando con uno de los empleados de la corporatocracia estadounidense que le sirvió, además, como instrumento para sacar a Dilma Rousseff del poder y encarcelar la esperanza del pueblo brasileño. Entonces, yo creo que el peligro real que nosotros estamos enfrentando, y ya para cerrar, porque además se nos está haciendo tarde, el peligro real es que se está imponiendo a nivel mundial un modelo de fragmentación de los estados-nación. Y que muy probablemente, y que lo que debería atemorizarnos a todos es la ruptura de ese modelo para ser sustituido por un modelo corporatocrático, ¿no? Porque habrían otras propuestas, pero ellos lo van a sustituir por un modelo corporatocrático. Por otra parte, yo creo que un análisis de las necesidades de las poblaciones occidentales, capitalistas, sobre todo de los sectores más jóvenes, nos debería hacernos ver que a través incluso de los mecanismos como las redes sociales, ellos han generado expectativas y promesas. Y esas expectativas y promesas van dirigidas hacia una democratización y al ser más democrático, aparentemente, el modelo, yo tengo más instancia de decisión y eso no es real, porque siguen ejerciendo el poder exactamente los mismos. Pero cuando una promesa tú la haces y no se cumple, tú lo que generas es una gran frustración y generas rechazo, finalmente. Yo creo que eso es una excelente oportunidad porque lo que ellos están planteando a nivel mundial a la juventud es que necesitan un mundo más participativo, finalmente. Y aquí la única persona o la primera persona que ha propuesto, la primera persona para ser mucho más exacta, que ha propuesto un modelo de cultural, político, social, incluso económico, de democracia participativa y protagónica, ha sido el comandante Chávez. Entonces yo creo que como humanidad tenemos un gran faro en el presidente Chávez y nosotros como venezolanos debemos apreciar muchísimo más todas las enseñanzas que él nos dejó en la construcción de ese modelo diferente. Quiero concluir con un artículo de Misión Verdad. Más que artículo es una información que yo no sabía. Bloomberg confirma que Estados Unidos planificaba un golpe militar en Venezuela. Dice, sobre la Operación Constitución se llamaba. Dice que el medio erradicado en Nueva York publicó un reportaje el día de ayer sobre la llamada Operación Constitución. Los objetivos eran detener las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y enjuiciarlo. Se suponía que el golpe debían dar los militares venezolanos de varios rangos con la ayuda de oficiales colombianos y estadounidenses, pero no prosperó. Dice Bloomberg. Entonces, algo falló, describe Bloomberg. A mediados de mayo, confirmado en su momento por el presidente de la República, una docena de militares y un par de civiles fueron arrestados por el Estado debido a sus vínculos con un golpe y magnicidio. Según el medio, los conspiradores creen que fueron traicionados por un doble agente. Los corresponsales a cargo de la redacción de este artículo no proveen nombre de los conspiradores a quienes les otorga el beneficio periodístico del anonimato. Hacen mención a que algunos militares venezolanos anónimos dicen que la única esperanza por un retorno a la estabilidad del país es reemplazar a Maduro mediante la fuerza y eso parece poco probable luego del fracaso del golpe. Ante el descontento de algunos grupos militares con respecto al gobierno, según el medio, Maduro ha tomado nota y exige lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a su figura como comandante en jefe. El reportaje ubica los precedentes de este intento de golpe en supuestas reuniones secretas que se dieron entre oficiales de la FAN en Caracas a raíz de la conformación de la célula paramilitar de la ex policía Oscar Pérez. Esta asunción sería usada como inspiración del golpe militar fallido. No es la primera vez que se neutraliza un atentado de este nivel en Venezuela. La denominada y también fallida Operación Jericó 2015 tuvo sus nexos directos con Estados Unidos. La defección de oficiales militares venezolanos que se agrupan en torno a un plan golpista con vínculos directos de dirigentes opositores suele ser apoyada por el establishment estadounidense. El mismo Raúl Baduel contó que un intermediario de la Casa Blanca le ofreció bienes y raíces y millones de dólares a su nombre si se unía a la causa estadounidense desde el lado militar. Ya sabemos en qué terminó la historia de Baduel y asimismo el de otros militares que decidieron trabajar al lado de Washington como Lenzi Salazar. Resalta asimismo, es el momento en que se publica esto en Bloomberg centrando parte de su argumento en la figura de María Corina Machado quien según la información manejada por la periodista Sebastián Navarrae también estaría implicada en la conspiración. O sea, fue Sebastián Navarrae la que te dijo María Corina que tú estabas implicada en la conspiración. No fue Diosdado, ni fue el Estado. Con razón Diosdado le dijo, yo no sé qué le pasa a ella. Diosdado que la invita todo el tiempo al mazo. Yo dificulto que Diosdado lea a Sebastián Navarrae. Sí, pero... Yo creo que él también elige con qué aburrirse. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos ese efecto que elegimos con qué aburrirse. Sí. ¿Y qué eliges tú para aburrirte? A veces a la patilla, ya te dije. La mayoría de las veces es misión, ¿verdad? No, mira, a tu leo elige misión, ¿verdad? Para aburrirte. No, 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 ellos saben que yo les tengo preso. Camaradas, estamos llegando al final. Su opinión, rapidito. ¿Qué debemos hacer? Pongámonos estalinistas. Pues yo había adelantado mi mensaje final. Ok, vamos a ver Laira Tajardini y después vas tú. Dale, chévere. Te estoy dando la oportunidad de ponerte... De pensarlo, de pensarlo. De ponerte francotirador y estalinista y paredón. Ok. Mira, la profundización de la conciencia es clave en todo esto. Nosotros habíamos adelantado acá, en esta discusión, una propuesta del hecho de dejar bien claro hacia el pueblo dónde es que están atacando a Venezuela y de qué forma. Pero también es lo que decíamos, la ideologización, la profundización de la conciencia del pueblo son sumamente importantes. En este momento donde también se debilitan por razones económicas incluso algunos sectores de la población y se ven debilitados, incluso hasta algunos, hasta le da pena defender. Y no ahora es cuándo tienen que defender y tienen que fortalecer esa conciencia. Un elemento clave en todo esto y es la que diferencia a Venezuela es que nosotros ese factor lo tuvimos muy claro y por eso es quizás que no tuvimos el mismo desenlace del pueblo de Argentina ni el pueblo de Brasil. Es decir, estamos bien claros en conciencia, sabemos diferenciar entre el neoliberalismo y en este proceso que realmente es un proceso de solución de los problemas de una sociedad y que es muy claro. Y tiene un concepto muy claro, la transición hacia un socialismo que es realmente la solución a los problemas de los pueblos. Larisa. La construcción del socialismo pasa invariablemente por una planificación de la economía. Y siendo esta una condición ineludible, creo que nosotros debemos un poco organizar el escenario económico porque si no, no lo vamos a lograr. Si no, el enemigo va a cumplir sus objetivos. Eso en primer lugar. También pasa por el ejercicio cotidiano de la relación del gobierno con la población. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque no depende del presidente Nicolás Maduro necesariamente, porque ese ejercicio cotidiano se da a través de un funcionariado. Ese cuerpo de funcionarios y funcionarias públicas que atienden a la población y que atienden al gobierno, tiene que haber una revisión porque tiene que recuperarse la conciencia de clase en esa relación. Y se está perdiendo. Por ejemplo, entonces eso lo que hace es que la gente que no tiene acceso, por ejemplo, a un medicamento no comprenda por qué, porque no se le da la información a tiempo, que la gente que no tiene agua no sepa por qué no tiene agua, porque no se da la información a tiempo. Lo mismo pasa con algunos otros servicios. Entonces yo creo que eso es importante, recuperarlo. Así es. Pero si yo me fuera de aquí, insisto, con una última palabra, es recuperar ese espacio de democracia participativa y protagónica de Chávez, no solo a lo interno, porque a lo interno lo tenemos a flor de piel finalmente, sino sobre todo hacia el exterior. Y creo que eso es muy importante porque nosotros podemos todavía, estamos a tiempo de modificar la percepción que existe en el exterior en relación a Venezuela y creo además que es necesario para todos, para el mundo y para nosotros. Yo culmino con lo siguiente. Yo voy a culminar con algo como lo que comencé, que es con la labor del periodista, la labor del comunicador, que yo también lo uno a lo que es la labor del partido. Miren, el comandante Chávez, para mí, lo decía en esa entrevista, para mí, ha sido no solamente el mejor comunicador del mundo, y lo digo sin duda alguna, sino que el comandante Chávez logró decodificar esa relación entre masa y líder. Y la única forma de decodificar masa líder es lograr que la masa entienda lo que el líder está haciendo. Empezando por allí. Segundo, entender, y esto sí lo he visto a Nicolás varias veces, y creo que es un elemento bien importante, que es la fe en el pueblo y su reacción, y su acompañamiento en el momento en que se hacen las políticas adecuadas. Yo sí creo que aquí tenemos un pueblo consciente, Popovic no vino aquí por venir, no vino de visita de turistas, o que lo llevaran al Salto Ángel, perdón, al... ¿cómo le llaman? Al Churú Merú, ni que lo llevaran allá a una playa en Cumaná. No, él vino por algo. Yo voy a recordar lo que decía Adán Chávez en la Asamblea Nacional. Aquí hay un plan, el plan no le está dando resultado, pero siguen presionando, y siguen presionando de tal manera que nosotros tenemos que responder con ofensivas, no seguirnos defendiendo. Hay que responder con ofensivas. Cuando yo decía al principio, una de las ofensivas, digo yo hasta loca, porque yo agarré y diga que bueno, que si el productor privado de alimentos me coloca a mí un precio con el precio del dólar, del dólar criminal, yo también puedo responder diciendo que me pongan el salario con el dólar criminal. No es la idea. También podemos tomar los medios de producción. Exacto, pero también podemos tomar los medios de producción. El que produzca, pues vuelvo, yo voy a regresar al programa anterior. Los ricos en este país se han hecho muchísimo más ricos en la revolución que antes. Que antes. Y respondo también a otra cosa. Estos son tan degenerados a veces, no hay que decirlo. Que en el momento en que tú le dices, bueno, ok, vamos a buscar una tasa del dólar, ellos dicen, no, pero bueno, vamos a buscarla en 500 mil, 600 mil, un millón. Sabiendo que no hay análisis econométrico que pueda colocar al dólar en esa cifra. Si la cifra de 3 millones y medio que tiene el dólar criminal ahorita es una locura, también es una locura el millón de bolívares que se va a poner por tasa cuando nosotros por números y por análisis econométrico tenemos una tasa en 80 mil bolívares, vamos a poner así como el dólar implícito, pero incluso haciendo análisis se iría a menos, se iría a 40 mil. Así que aquel rico, aquel que se ha llenado de billete parejo, que considere que los dólares que compró, supongan ustedes, no a 3 millones, porque el rico es el que tiene posibilidad de comprar y enormemente en gran cantidad, aquel que piense que se le va a perdonar el haber participado de una guerra económica que ha destruido el poder adquisitivo del venezolano, me parece que es bien ingenuo y yo creo que es hora así como decía yo del estalinismo y del paredón que hay que hacer las cosas como tienen que hacerse. Simple, la ley decía, yo siempre recuerdo una... ¿Tú eres abogada? ¿Cómo decían? Seclex, Duralex. La ley es dura, pero es la ley. Ah, sí. Chao, nos vemos el martes. Seclex. Todavía no se entiende Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostener y haga más fácil caminar canción de hacer que nos invita a escuchar